Ahora vamos a modificar algo entre las posibilidades de salida y de control de esta salida para un uso artistico del sistema. Primero, en lugar que salí aquí, utilizó un objeto, un modulo, que se llama switcher. Switcher permite recibir ocho entradas diferentes y seleccionar cuál de estas entradas se envía hacia su salida. Así que, por ejemplo, yo voy a coger el output de este vídeo, así limpio como está y lo pongo en la primera salida, el output del segundo vídeo y lo pongo en la segunda salida, sigo con el tercer aquí y el cuarto aquí y luego voy a coger también los output de la mezcla entre los primeros dos, el output de la mezcla entre la segunda pareja de imagen que tenemos y el output de la mezcla de la mezcla. Así que estamos con varios niveles de complejidad. Y el último me lo tengo negro, o sea, sin ningún tipo de input y ahora veremos por qué. El output de mi switch en este momento va a la salida. No me lo he cogido porque lo había desconectado, ahora sí que está. Ahí. Conecto, ah, y conecto. Sí, perfecto, ahora está conectado. Selecciono el primero y tenemos directamente esta imagen, ¿no? El segundo, igual, ¿no? cualquier cosa yo selecciono de los input, la imagen inmediatamente se va proyectando hacia el público. Esto me permite pasar de una situación a otra, por ejemplo, teniendo solamente el fondo y añadiendole la imagen de la bailarina mezclada con el fondo. O pasando del fondo directamente a esto, donde la imagen de la bailarina se suma a la de la otra persona, la actriz que tenemos abajo y a estas manchas, estas burbujas que se mueven. Pero, ¿por qué he tenido también el negro? Porque habrá un momento en que quiero apagar la performance y, ¡zac! Voy directamente a negro. El negro es el correspondiente del silencio en el audio. Nada más que esto. Pero aún así no me gusta. Me falta una cosa. Yo, personalmente, estoy acostumbrado que la pantalla rectangular es una pantalla de tipo cinematográfico. A veces resulta bonito utilizar una pantalla con este formato y a veces no. En caso que tenga que proyectar en un espacio que no está exactamente bien organizado como una sala de un auditorio, por ejemplo, si estoy haciendo una performance al abierto, en un castillo, en una situación un poco rara donde proyecto directamente la pared, a veces prefiero utilizar otro método. Un método que es lo de proyectar, por ejemplo, en una burbuja, en lugar que en un rectángulo. Para hacer esto, yo necesito utilizar otro módulo, Imagesample, que permite cargar una imagen y, en este caso, tengo una imagen que es un oval blanco sobre fondo negro con el borde, pero difuminado. Esto lo he preparado con un programa de gestión de imágenes tipo Photoshop o correspondientes y lo voy sonando para que sea activo. Y este módulo lo voy conectando a otro blending. Empezamos a tener mucho material, pero es verdad que la mayoría, si no tengo que modificar nada, puedo esconderlo, cerrarlo para que no ocupe tanto espacio. Ahora lo tenemos todos abiertos para poder ver el resultado de cada cosa. En este blending voy a coger la salida de mi switcher, aquí, efectivamente me está llegando, y por el otro lado le voy a coger la salida, donde tendré esta pantalla, y voy cruzando también esto. Con minimum, por ejemplo, puedo obtener, ah, claro, la salida de mi último blending tendrá que ser la salida que va al V screen. Y esto es mi resultado final, una proyección donde la imagen se queda a, al interior de una burbuca, una especie de ojo, porque la forma que se ha utilizado es un óvalo proporcionado a una proyección alargada, decimos una proyección white screen, que es la que se utiliza normalmente hoy en día. Pero recordáis que si en lugar que este formato se proyectara en un cuatro tercios saldría prácticamente redonda. Esto es multiplicar por una máscara, nada más que esto. Y lo que hemos visto hasta ahora es ni más ni menos que el sistema video utilizado para la performance PoloSound, realizada en el Mevart 2018 y luego en el Sonar, y para los 50 años, aniversario de la UPV, que podéis ver colgada, filmada en nuestro YouTube. Ya está.